Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis patriotas, Biden y McCarthy discutirán el límite de la deuda. El presidente de la Cámara prometió que los recortes a la seguridad social y Medicare estarían fuera de la mesa. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el domingo que espera discutir con el presidente Joe Biden una manera razonable y responsable de que podamos elevar el techo de la deuda cuando los dos se reúnan el miércoles para su primera reunión en la casa. Blanca desde que McCarthy fue elegido para ocupar el cargo. McCarthy, republicano por California, dijo que quiere abordar los recortes de gastos junto con el aumento del límite de deuda, a pesar de que la Casa Blanca ha descartado vincular esos dos temas mientras el gobierno intenta evitar un incumplimiento financiero potencialmente devastador. Sé que el presidente dijo que no quería tener ninguna discusión sobre los recortes, pero creo que es muy importante que todo nuestro gobierno esté diseñado para encontrar un compromiso, dijo McCarthy. Cuando se le preguntó si haría una garantía, McCarthy dijo, no habrá incumplimiento, aunque sugirió que la declaración dependía de la disposición de Biden y los demócratas a negociar. La noticia de la tan esperada reunión de la Casa Blanca llega en un momento de gobierno dividido en Washington con una crisis del techo de la deuda avecinándose y los republicanos de la Cámara listos para la confrontación. Patriotas. La Casa Blanca ha dejado en claro que Biden no está dispuesto a aceptar concesiones políticas a cambio de levantar el límite de la deuda, que es la autoridad de endeudamiento de la nación. El propio Biden se ha burlado de la idea de negociar recortes de gastos, dijo la semana pasada a los líderes demócratas del Congreso. Mis amigos patriotas, les agradecemos por su apoyo a este tu canal y nos han preguntado con respecto a los videos del domingo donde pueden donar para apoyar al canal, pues en la parte de la descripción del video estarán fijos los sitios de donación o si lo prefieren una membresía mensual. Y si no lo has visto, te invito a que lo mires para que sepas y entiendas nuestra situación. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América. Familia, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Mi nombre es Javier y pues como ustedes saben, llevamos ya cuatro años con este canal y esta es la primera vez que hacemos esto en realidad porque necesitamos en esta ocasión de su apoyo, de su colaboración. Les voy a contar básicamente qué es lo que ocurre. Mantener este canal tiene un costo aproximado mensual de cuatro mil dólares y el canal en estos momentos debido a todas las censuras que hemos tenido por parte de la plataforma, pues se han bajado las visualizaciones, el alcance del canal, se ha bajado también la monetización del canal, nos han hecho inclusive sanciones, algunas sanciones dentro del canal que nos han obligado, nos han obligado a o nos van a obligar a parar con este contenido. No queremos hacerlo y por eso acudimos en esta ocasión a ustedes. Miren por ejemplo, el mes de diciembre fueron 743 dólares y nos gastamos casi cuatro mil dólares. Por ejemplo, en el mes de noviembre fueron 890 y nos gastamos cuatro mil dólares. Pero si nos vamos a ver el mes de octubre, vamos a colocar aquí octubre, fueron 214 dólares. Con eso es muy difícil mantener un canal de YouTube. Entonces vengo a ustedes a pedir su colaboración. Miren, nos tienen sancionado el canal, infracciones, cuando ustedes saben que nosotros no cometemos ningún tipo de infracción. Entonces les voy a pedir dos cosas a ustedes hoy. La primera, que actives la campanita de notificaciones. Eso es muy importante para que estés enterado de todo el contenido, ¿de acuerdo? No nos queremos ir como les dije. Y la segunda, es que vamos a dejar unos botones de donación acá abajo. Botones de donación en Paypal y en Pantreon, que son dos plataformas que nos permiten monetizar aparte de YouTube y pues ya tú decides con cuánto nos puedes apoyar para continuar haciendo este tipo de contenidos. Ese era todo el video que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. De verdad, el apoyo de ustedes es fundamental para continuar. No queremos parar, pero nos están callando. Nos quieren callar porque ustedes saben que estamos diciendo la verdad. Que estamos diciendo lo que es. Estamos apoyando al Titán y eso no le gusta. Ustedes ya saben a quién no les gusta. Ya no se pueden ni hablar. Palabras que usted dice, de una vez les monetizan el video. Cosas que ustedes tienen que enterarse, toca decirlas con otros apodos, sobrenombres o para que ustedes medio entiendan de qué estamos hablando. Y pues eso es bien complicado, ¿de acuerdo? No queremos parar. Y gracias al apoyo de ustedes, sé y estoy seguro que vamos a poder continuar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones. Y muy importante, quiero que me dejes un comentario diciendo, yo apoyo al Titán. ¿Ok? Yo apoyo al Titán. Las personas que me dejen el comentario en el próximo video, las vamos a mostrar allí. Y las personas que hagan donaciones, si ellos quieren obviamente, les vamos a colocar cuántas donaciones nos han dejado. De esta manera vamos a potencializar eso y vamos a mostrarle al mundo qué es lo que está pasando en realidad con el Titán. Ya será otro cuento cuando él llegue a la presidencia ahorita, el próximo año. Ya será otro rollo, ya serán las cosas diferentes y ya podremos decir, lo logramos y pudimos apoyarlo. Al apoyar a este canal, no solamente nos está apoyando a nosotros, sino a la libertad de expresión y al mismo Titán. Porque él también necesita de canales como este para que lo apoyen a él y para que ustedes den su voto en las próximas elecciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.